Caramba Al compas del arpa y cuatro, del arpa y cuatro te dedico a mi canción Para que sepas que te amo, prenda querida con todo mi corazón Al compas del arpa y cuatro, del arpa y cuatro te dedico a mi canción Para que sepas que te amo, prenda querida con todo mi corazón Con todo mi corazón, quiero decirte cantando que tú serás mi candor Quiero tenerte en mis brazos y besarte con pasión En la criollada de Marco Daniel ¡Ay! ¡Ay diógenes! En mi corazón se anida, cariño lindo tu recuerdo y me añoran alza Cada vez que pienso en ti, amor querido es más cerca la distancia Es más cerca la distancia, amorcito con sentido, tengamos perseverancia En la vida hay que luchar, es para y que tener constancia Es más cerca la distancia, amorcito con sentido, tengamos perseverancia En la vida hay que luchar, es para y que tener constancia Pasión por ti mujer Claro que sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno Excelente tema en ritmo de Quitapesar Es uno de los más sabrosos y bonitos que tiene nuestra música llanera De tantos ritmos musicales, este es uno de esos En particular a mí me gusta muchísimo Qué bueno que un intérprete joven de nuestra música llanera Escoja precisamente ese ritmo musical que hace algunos años no habíamos escuchado por allí O se escucha poco Se ha ido perdiendo un poquito Exacto, se ha ido perdiendo un poquito con el tiempo Pero bueno, nos encanta saber que los nuevos talentos están rescatando eso Eso es importantísimo ¿Cómo se titula este tema? Pasión por ti Pasión por ti Pasión por ti Bueno, excelente letra, una excelente interpretación Y por supuesto también el ritmo como ya lo dijimos Que nos encanta de la música llanera Este que acabamos de escuchar, el Quitapesar Vamos a hablar un poquito de la vida, de la carrera de Jesús Caicedo Jesús, nos dijiste que comenzaste muy joven a interpretar nuestra música llanera A tocar el 4 ¿En qué momento comenzaste a preparar esta producción discográfica? Esta producción discográfica la empecé a preparar hace aproximadamente un año Y se pudo llevar a cabo hace 5 meses que grabé en el estudio del maestro Joan Sánchez El que me está acompañando el día de hoy Fíjense, está en todos los guisos el hombre Está en todas partes Bueno, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder grabar mi primera producción discográfica Donde grabé 10 temas Bueno, y gracias al apoyo del maestro Joan Sánchez A los músicos que se pudo hacer realidad Y ya esa producción discográfica está a la venta, ¿no? Sí, ya está a la venta, claro que sí ¿Cuál es el contacto directo con Jesús Caicedo? El contacto, pueden comunicarse a través de WhatsApp A través del 0414-739-421 Y por el Instagram, Jesús G. Caicedo Arroba Jesús G. Caicedo Por el Instagram, Jesús Gabriel Perdón, por el Facebook, Jesús Gabriel Caicedo Atencio Y por YouTube, Jesús 26 Caicedo Jesús 26 Caicedo ¿Y ya las canciones están en YouTube? ¿Se pueden descargar? Sí, claro, claro, ya... Ah, bueno, perfecto, ya lo saben Las canciones las tenemos en YouTube Todas o algunas de ellas Algunas Ok, al menos los temas promocionales ya están en YouTube Ustedes pueden entrar allí, descargarlo, darle me gusta Igual seguirlo en las redes sociales Vamos a repetir el número telefónico para que se comuniquen contigo 0414-739-4211 739-4211 Bueno, en la próxima parte vamos a seguir conversando Sobre la carrera de este artista que está en pleno ascenso Está con ese corazón entregado a lo nuestro A la música llanera Ya ustedes lo han podido ver y apreciar Vamos a seguir conversando sobre su carrera Un poquito sobre su vida y sus cosas, sus proyectos Y ustedes no se muevan de allí Que ya regresamos aquí en La Criollada No se muevan Dámmele arpa Dámmele arpa, Joan Sainte Eso Dámmele arpa, Joan Sainte ¡Gracias! ¡Gracias! Dámmele arpa, Joan Sainte 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 Gracias por ver el video.